Y ahora les contamos que más de 100 familias protagonizaron un cacerolazo en Medellín en protesta a lo que ellos llaman una estafa inmobiliaria en el municipio de Caldas. La protesta se llevó a cabo en la Loma de los Balsos durante el mediodía de este domingo, cerca a un nuevo proyecto de la constructora. Las personas afectadas reclamaron con pancartas y pitos las escrituras y la terminación del proyecto inmobiliario que les prometieron hace cuatro años. Estas familias dicen que hay una torre que aún no han empezado a ser construida, tiene retraso de los mismos cuatro años y la constructora todavía sigue vendiendo apartamentos. Estamos reclamando que nos escrituren apartamentos, que nos escrituren parqueaderos, que nos entreguen zonas comunes, que respondan por garantías y que nos terminen el proyecto que en este momento nos tienen como en una posilga desvalorizada, fea, desagradable.